Para celebrar un nuevo aniversario del natalicio de Bernardo Higgins Riquelme, parte del alumnado del Centro Educacional Padre Alberto Hurtado, junto con su directora Gladys Osorio Acuña, participaron de un emotivo desfile comunal que se llevó a cabo el pasado 20 de agosto en la Plaza de San Bernardo, y en la que se presentaron diversas ramas de las Fuerzas Armadas y los 40 establecimientos restantes de la comuna. La directora del Centro Educacional Padre Alberto Hurtado se mostró muy emocionada de participar del evento. Bueno, participar en el desfile de Bernardo Higgins para nosotros es muy importante, debido a que en esta plaza se reúnen las fuerzas vivas de la comunidad, y que dentro de nuestro proyecto educativo está inculcar valores a nuestros estudiantes, y obviamente que el reconocer el padre de la patria es el primer valor que nosotros debemos tener como chilenos. Lo que sí es primicia es que yo, después de tantos años, primera vez que desfilo, que nos habían invitado los directores a participar, y yo primera vez que lo hago. Así que también ha sido para mí un orgullo pasar con mis estudiantes, del cual ya estamos obviamente conociéndonos, queriéndonos, y la verdad, entendiéndonos. Para mí es un orgullo pasar delante de todas las autoridades como representantes del Centro Educacional Padre Alberto Hurtado. Nuestro abanderado y portastandarte cumplen algunas características especiales para estar acá. Ellos, cierto, representan el perfil del establecimiento, que son niños responsables, que tienen buenas notas. Participan niños de segundo medio hasta cuarto medio, donde ellos, cierto, se les reconoce también como líderes dentro del establecimiento. Al desfile, junto con el cual se realizaron variadas actividades culturales, tales como bailes y representaciones teatrales, asistieron además diversas autoridades de San Bernardo. Entre ellas, diputados, gobernadores, concejales y la alcaldesa de la comuna, Nora Cuevas Contreras, con activa participación. Cuando uno nace en una comuna, vive esto de toda la vida. Obviamente que son días especiales, tradiciones que no deben perderse. Así que con mucho cariño preparamos este acto para San Bernardo, los San Bernardinos, en homenaje a nuestro padre de la patria, don Bernardo Higgins. Otra de las autoridades fue la concejala Amparo García Saldías, para quien este desfile representa una invitación a hacer memoria de la historia de quienes nos fundaron y del lugar de donde venimos. Porque don Bernardo Higgins mandó a fundar esta ciudad para alimentar a Santiago, porque aquí estaba el vergel y estaban las aguas para regar esos vergeles. Estamos haciendo memoria. Finalmente, la alcaldesa hizo un llamado para que toda la comunidad san Bernardina participara de este evento. La gente que nos escucha, que nos ve, incorpórese a nuestras actividades oficiales. Nosotros tenemos una red que es nuestra página web, que es nuestro Facebook municipal, que tiene más de 80.000 visitas diarias. Entonces es importante que se incorporen a todo lo que es el quehacer de San Bernardo. Así que bueno, San Bernardo crece con todos y hago una invitación a todos los ciudadanos para que tengamos estos encuentros que nos hacen muy bien. ¡Vivir con honor o morir con gloria! ¡Morir con la libertad! ¡Vivir con la libertad! ¡Gracias!